Olvídate de los tiburones, tú cuídate, pero igual Cosas positivas, el tigre, el tigre de la Malasia, el gatito ese mismo, el que perdió todo, que tiene su equipo preso en Cuba El Tiger, pues, ya salieron imágenes de lo que te dije ayer colaboración con gente de desobra Tú te acuerdas que yo te conté que el Tiger fue recogido Prácticamente desahuciado bajo un puente por el manager del chulo O sea, artísticamente hablando, me refiero El manager del chulo le dio la posibilidad al chulo, al Tiger de, bueno, volver a tener su manager y trabajar juntos Entonces ahora está el chulo, está el tiger Y también gente de zona, porque el manager del chulo y del tiger El flaco, es el relaciones públicas de gente de zona Por eso es que ahora los vemos colaborando juntos En este tema musical, que ¿cómo se llama, caballeros? Tienen el nombre, ¿eh? Yo espero que un día, así mismo como salen de rápido estos videos Logremos ver el cambio político de Alexander Delgado Porque mira que me lo han dicho extraoficialmente Pero no veo oficialmente ninguna... Ya, que me ahogo No me quiero reír Yo espero Tengo la esperanza Quiero aferrarme a la ilusión de que realmente Si un día Lo veremos decir Canel Deja ver Deja ver qué fue lo que dijo con el Tiger ¿Cómo suena? Vamos, vamos, vamos Ahí gozándole Al final Voy aquí gozándole Gozándole el Instagram al Tiger Ah, mira Déjalo, déjalo, déjalo No, mira Correlo, hijo Yo no quiero ver al otro Que nadie conoce hablando Al final Es más para adelante A la parte, Pico A la parte Pon casi al final Donde habla Donde va a hablar Ale Que tú vas a ver que hay una pista Que está hablando Ale Es que están grabando Sí, sí, están grabando Pero quiero ver al Tiger cantar algo No canta Y al Tiger, ¿qué lo tienen ahí? ¿De relleno? Ahí, ahí, ahí Ahí vamos a cantar Ahí Ahí, ahí Déjame ver cómo se lleva Déjame ver cómo se van Déjame ver cómo se ven trabajando Exacto Oye, la gente Él es Alejandrito Ahí, ahí, ahí Dale, Alejandrito Fíjate Déjame ver a los artistas, viejo Todo el mundo alrededor del micrófono Vamos aquí Exacto Esco no quiere salir Acá, coja No Oye, esco está aquí Oye, no, 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 no Oye, miren ahí Oye, está un brujo aquí en alguien Duro, duro Pensé Este es Putupi, ¿no? El de The Angel Espérate Espérate, ya para eso Para eso No puedo creer que hayan contratado al Tiger Ni siquiera de corista De aplaudidor O sea, el featuring del Tiger Es la clave ¿Eh? Aguérdate, como está un poquito heavy Suena ya diferente Bueno, a lo mejor como está Tiene las manos gordas Suena como una tumbadora Pero, ¿qué va a decir En los créditos del disco que dice Clave, Tiger Las claves, el Tiger El coro, el Tiger Ay, pero qué duro Es verdad que sí El Tiger ha empezado de nuevo Ha empezado de cero Bueno, de menos cero Prácticamente Porque mira para lo que ha quedado Mira, mira como él se hace El que está haciendo We are the world Dios mío Mira, dice que también quiere colaborar Oye Alexander Delgado Este niño Oye Agente de zona Atiéndanme, muchachos Si quieren Oye Quieren una clave De verdad Especializada La tenemos aquí Apúrense Que ella es de la misma Quinta de Rosita Forné Lo que le queda Es nada Quizá este sea el último aplauso Pónmelo otra vez, por favor No tiene ritmo, ¿no? No tiene Ay, mi vida Ya ha ido perdiendo el ritmo Ha ido perdiendo todo En Cuba se va perdiendo todo